Mira, nosotros estamos bastante optimistas con ese fallo, porque suspende temporalmente y eso significa que todavía no es definitivo, por lo tanto, nosotros vamos a seguir impulsando nuestra lucha ciudadana hasta que se pare este proyecto. ¿Qué va a pasar? Queremos que se atienda, porque además de este fallo que lo puso el municipio, hay cinco demandas más allí, cinco querellas, cinco denuncias, que nosotros queremos que muchas de ellas están en manos del magistrado Zamorano. El magistrado, por favor, atienda y falle y se pronuncie con relación a todas las demás. Hay demandas de distintos tipos, ¿sí? Hay contra la ley 30 del municipio mismo, que no tiene permiso de construcción ni aprobación de planos. Está también el decreto 1.2.3, que categoriza los estudios de impacto ambiental. Es obvio que hubo una subcategorización, porque lo dieron categoría 2 y es categoría 3. También contra la ley 21, porque la ley 21 regula de que el alineamiento de conexión entre la avenida Omar Torrijos y las cumbres iba a ser por aquí, por esta área, por esta área chivo, chivo. No iba a ser allá arriba, o sea, allá arriba, el hecho de ponerlo allá arriba viola la ley de uso de suelo y ordenamiento territorial de las áreas revertidas. Nosotros le estamos solicitando a la sala tercera que notifique cuanto antes al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Obras Públicas para que esto sea efectivo. Ahora, esto es público, pero ellos siguen y ahora que saben que está este fallo que ordena la suspensión de este estudio de impacto ambiental, ahora están desesperados trabajando todo lo que no han hecho anteriormente. Entonces, duele mucho esta devastación, duele mucho este crimen. Entonces, la comunidad todos los sábados se va a seguir manifestando aquí y nos vamos a presentar a la corte para exigirle a la sala tercera que notifique de esta suspensión, porque ellos están muertos de la risa. O sea, para ellos no existe ley. Para ellos la ley espanameña no existe. Entonces, nosotros esperamos que se les notifique cuanto antes para que ellos se vean obligados a suspender este trabajo que están haciendo, que es un crimen y una cosa que les voy a adelantar. Estamos analizando con otros abogados para presentar una querella criminal en contra del Ministro de Ambiente por el tema de que en el contrato se habla de categoría 3 y en el estudio de impacto ambiental el Ministro aprobó categoría 2. Ahí está clarito que es muy probable de que haya un delito. Vamos a demandarlo penalmente, porque aquí no es cuestión y aquí no es para que se salve nadie. Y los que han cometido delitos, que se han investigado y si son culpables, que vayan para la joya, detenidos, presos, así como se mandan detenidos al humilde que se roba una gallina. Acá tiene que ser igual.